Bueno, buenos días para todos, Darío. Realmente contento por el hecho de que se comenzó la parte de complementos que son los gimnasios, a partir del lunes ya se hizo el protocolo municipal, estamos adhiriendo a todo lo que dice el protocolo, concursos, seminarios, que se hizo virtual también con el licenciado Jerónimo Martínez para la atención al público. Y bueno, o sea, el gimnasio está abierto, pero ahora la gente se empieza a adaptar un poquito, a librarse más, está más tranquila, con todo el protocolo para poder hacer, está a cargo Pablo. ¿Cuál es la modalidad, Hugo? La modalidad es... Para las personas. Para las personas tiene que venir con su toalla, para hidratarse con una botella de agua, también con la ropa no puede tener todo, por ejemplo, viene un bolso, todo dentro del celular, todo dentro del bolso, lo dejan en un lugar que le dejamos para ellos directamente, ellos retiran, entran, tienen para el tema del gel, el alcohol, y bueno, y después cada vez que usan los elementos, Pablo se encarga de pasarle con el rociador para higienizar. Bueno, y cuéntenos cómo estamos con el tema del taekwondo también. El taekwondo es un poquito más complicado, pero por el hecho de que justo tengo la posibilidad de que tengo un sector, un pasillo, por turno también. A veces me olvido decirle el tema del gimnasio es por turno, o sea que eso ya está todo estipulado, el celular... ¿El horario, o sea, el tiempo también? El tiempo una hora nada más, 45 minutos, porque esos 15 minutos sirven para seguir haciendo la limpieza. Y tenemos a partir de las 8 de la mañana abierto hasta las 20 horas, como dice el protocolo, que es el espacio que nos dan. O sea, de corrido se puede venir. De corrido se puede venir, al mediodía vienen un par de chicas que ya venían, ahí están haciendo su actividad, acá vienen con profesores y sin profesor, pero sé que eso no hay problema. O sea, tienen mucho conocimiento la gente que viene, les gustan los fierros, les gusta el complemento, vienen y hacen. En la parte de taekwondo tenemos para subir al salón, en el salón también otro protocolo, o sea que tienen que venir con el equipo los chicos, ya hablamos con los asesores de la parte del curso, del seminario que nos dieron para la atención al público, en la parte de artes marciales. En la parte de taekwondo los chicos tienen que venir, se les está comunicando a los padres. Ya vestido, con barbijo, todo por supuesto con barbijo, sacar así de esta forma y se puede así con la nariz afuera para poder respirar y hacer gimnasia. Y a distancia de dos metros. Tengo un salón bastante grande que entran hasta nueve chicos ahí tranquilamente para moverse. Y bueno, va a ser complicado con los chicos para que no se acerquen tanto entre ellos, pero ahí están los profesores capacitándose para tal efecto. Así que, y después el protocolo de vuelta, los acompañantes tienen que venir también con barbijo, los padres a sentarse a dos metros de distancia entre ellos, como dice el protocolo, el reglamento. Bueno, entonces, solamente a preguntar, ¿quiere dar algún número de Giovanni o que se acerquen aquí? Que se acerquen aquí, si no directamente al 55, 62, 19 o si no del Pablo. 57, 16, 55 también. Bueno, Pablo, te vas a hablar un poquito, le decimos a la gente que no tenga miedo, que venga, que no deje de hacer ejercicios porque es lo que necesitamos. Claro, pueden venir sin problema, tenemos el protocolo preparado ya para cada persona que quiera hacer ejercicio, no hay problema. Tenemos un profesor también, que soy yo, que les puedo ayudar.